Oh Dios Padre Misericordioso, en este nuevo comienzo de semana, nos presentamos a Anteti con un corazón lleno de gratitud y esperanza. Te damos gracias por el regalo de la vida, por las bendiciones que nos has dado y por tu amor inagotable. Te pedimos que nos bendigas en este inicio de semana y nos concedas tu gracia y fortaleza. Ilumina nuestro entendimiento para comprender tu voluntad y fortalece nuestra voluntad para seguirla fielmente. Señor Jesús, te entregamos todos nuestros proyectos, responsabilidades y preocupaciones de esta semana. Ayúdanos a enfrentar cada desafío con confianza en tu amor y en tu poder. Permítanos vivir en tu presencia y en tu paz, sabiendo que tú estás con nosotros en cada paso del camino. Espíritu Santo, derrama tus dones sobre nosotros en este nuevo tiempo. Inspíranos con tu sabiduría y guíanos con tu luz. Ayúdanos a ser testigos valientes de tu amor y a llevar esperanza y consuelo a aquellos que encontramos en nuestro camino. María, Madre de la Iglesia, te encomendamos esta semana. Acompáñanos con tu materno cuidado y guíanos hacia tu Hijo Jesús. Ayúdanos a imitar tus virtudes de humildad, obediencia y amor a Dios. Te pedimos, Señor, que bendigas a nuestras familias, amigos y seres queridos. Cuídalos y protégelos en todo momento. Que tu gracia y tu paz estén con ellos en cada día de esta semana. Confiados en tu amor y en tu providencia, iniciamos esta semana poniendo nuestras vidas y nuestras intenciones en tus manos. Permítenos ser instrumentos de tu amor y de tu misericordia en el mundo. Amén. Amén.